Por cierto, Leonardo García sí llegó al funeral y incluso se abrazó con Margarita. Muy bien, qué bueno. Lo haría por lo pronto, a ver después. Leonardo García hizo a un lado las rencillas que había tenido en los últimos meses con Margarita Portillo, la hoy viuda de su padre, Andrés García, para acudir al velorio de este. Leonardo llegó a la casa de Margarita, acompañado por su madre, Sandy Vale, y su amiga Beatriz Pasquel, y ahí habló también sobre la ausencia de sus hermanos Andrés y Andrea. Un momento triste. Sí, sí, por supuesto, creo que es. Pues ya el jefe estaba sufriendo mucho, ¿no? Llegué el día de ayer justamente para verlo, pero se me adelantó. Con Andrea no he hablado, no tengo la menor idea. Con mi hermano Andrés sí, sí he hablado, pero pues él maneja una compañía de joyería muy fuerte en Estados Unidos, entonces como no sabíamos qué tan grave estaba la situación, yo le dije, yo me adelanto y ya te informo. Tú saluda a mí. Pero posiblemente venga él el día de mañana. ¿Se siente el no haber estado tan cerca de tu padre? Pues de alguna forma sí lo estuvimos todo el tiempo, ¿no? Pero pues bueno, como bien sabemos, su carácter es fuerte. Pues ustedes ya saben toda la historia, ¿qué les digo, verdad? Pero de que nos queríamos mucho, nos queríamos mucho él a su manera y yo a mi manera. Ya fuera de su coche, Leonardo refrendó lo duro que fueron estos últimos meses para su padre. Yo creo que ya fue lo mejor porque el último año él ya estaba sufriendo mucho, ¿no? Ya la estaba pasando muy mal y me llegaba a decir que ya él ya se quería ir. ¿Lamentas no haberte podido despedir de él? Pues él, de alguna forma estamos conectados y él sabe que se fue en paz y yo también estoy en paz. De manera de dar unos mensajes y se los dieron, se los dieron. Pues el amor siempre existió, él era de carácter fuerte, yo también, pero el amor siempre estuvo, está y seguirá. Al entrar a la casa, este fue el abrazo con el que Margarita, él y Sandy Vale sellaron sus diferencias surgidas mientras Andrés libraba una verdadera batalla por su vida. A su salida y luego de haber escuchado la misa de cuerpo presente, oficiada por el párroco Benjamín Carrillo, Leonardo dio brevemente sus impresiones. Leonardo, un abrazo muy fraternal con Margarita, ¿no? Lastimosamente en esta situación tuvo que ser. ¿Despidirías a tu papá también con las cenizas, Leo? Gracias a todos. Al filo de este mediodía, los restos de Andrés serán llevados a su casa de la laguna de Coyuca para una última despedida y luego a la funeraria donde esta noche serán incinerados. Para Ventaneando, con información de Germán Wink y Alejandra Sánchez. Perfectamente bien contestado, creo yo, por parte de Leonardo García. Sí estuvo a la altura. Preciso y claro. Y educado. Como él dice, que él también tiene su carácter. Sabemos que es de carácter fuerte y lo mismo que Andrés. Y sabes que creo que cuando una relación es así, en distintos momentos aprendes a respetar, aunque te cueste trabajo, ¿no? El espacio o la forma de ser del otro y creo que ellos dos lo tenían también muy claro. Y también Sandy, su mamá, una de las cinco esposas de Andrés García, que fue entrevistada por nuestros enviados, Germán y la Hanna. Y así se refiere a su relación con don Andrés, que sí creo que... Todas quedaron enamoradas. Muñeco, era muy difícil no enamorarse de él. Pero ellos llevaban una perfecta amistad. Sí, sí, llevaban una buena relación. De hecho, tengo entendido que Andrés García la ayudaba económicamente durante toda su vida a la mamá de los hijos. Oye, si es la mamá de los hijos, ¿cómo no? Vamos a ver. Sandy Vale, madre de los hijos mayores de Andrés García, se hizo presente en el funeral del actor, en casa de Margarita Portillo, su hoy viuda. Como se sabe, a pesar de haber estado casada tan solo siete años con el actor, Sandy mantenía una cercana relación con él, aunque en los últimos meses también había estado en medio de las diferencias entre sus hijos y Margarita Portillo. Señora, ¿cómo está? Pues triste. Usted ha dicho con todo respeto que fue el gran amor de su vida, ¿no, señora? Fue de hacer, sí. Son 55 años, entonces me casé con él a los 21 años. Entonces, y dos hijos preciosos y así es la vida. ¿Qué se quedó con ganas de decirle a don Andrés García, Sandy? Que huele, huele alto. Lo amo toda mi vida. ¿Qué podría decir de la señora Margarita que lo cuidó en los últimos años? Nada, nada. ¿Con usted fue respetuosa, fueron respetuosas entre ustedes? No, no quiero hablar de Margarita. ¿Le hizo mucho daño, señora? No, no. No, no, no hablo de ella. Ok, ya me voy. Al salir de la casa, luego de haber escuchado la misa de cuerpo presente y de haber sido recibida por Margarita Portillo con un abrazo, Sandy comentó. Se conmovió con Margarita, los vimos en un abrazo fraternal. ¿Se iba a venir Andresito? Mañana. Señora, ¿cuál fue su sentir al despedirse y verlo en un ataúd y que es la última vez que lo vean? Triste, muy triste. Pero está en paz y es en la edad, oh, no sabes cómo estaba sufriendo. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez y Germán Wink. Es verdad, para un hombre tan activo como Andres, que siempre fue el dolor físico, la imposibilidad de moverse, de ser autónomo, pues debe haber sido una carga muy fuerte durante los últimos meses de su vida. Pero fíjate qué bien dice esta señora. Sandy. O sea, ella lo sigue amando. Sí. Acabó el román. Lo conoce desde hace 55 años. Y es papá de los hijos. Y además sí, eran tan buenos amigos como ella decía, pues el amor literal se modifica, o sea, cambia de lugar, pero el cariño y el respeto. Ahí está. Ella nunca se volvió a casar, ¿no, Dani? No. Sandy nunca se volvió a casar. Ahí está el ejemplo de que lo siguió amando toda su vida. Aquí vemos a Leonardo con Margarita. Que me parece un gran gesto también. Y Leonardo todo un caballero. De ambos. Sí, de ambos. Y de Margarita, por supuesto. Hola, buenas tardes. Bueno, Margarita se ha portado de perfecta. Increíble, la verdad. Un momento de conciliar. Todo lo que aguanto, hay que reconocerlo y decirlo. Pues vamos con Rosa García Rosarito, que es hermana de Andrés. Sí, que fíjate que ella estuvo muy cerca de Margarita en estos últimos meses, justo cuando ella decide llevarse a Andrés a su casa después de esta crisis de cirrosis, que se cayó y todo esto que le pasó. Ella estuvo muy al pendiente y ayer llegó a la casa de Margarita. Que estaba atorada en Cuernavaca. Porque en la carretera hubo varios incidentes y no podía llegar. No podía llegar, pobre Margarita. Rosa García, hermana de Andrés García, estuvo siempre presente en la vida de su hermano, incluida la última etapa cuando su hoy viuda Margarita Portillo decidió llevárselo a su casa para mantenerlo bajo vigilancia médica permanente, luego de una severa crisis de la cirrosis que padecía. Ayer, durante el velorio al que llegó desde Cuernavaca, Morelos, donde reside, Rosa relató cómo se despidió de su hermano. Me despedí por teléfono, me despedí por teléfono porque estoy operada del hombro y no pude venir antes, pero pues le mandé todo mi amor y pues sí. Por lo que me platica Margarita, estuvo tranquilo y se fue tranquilo y en paz, que eso es lo más importante. Ya está con mis papás en el cielo, ya está allá arriba y está tranquilo y no era vida para él, no era vida para él. Andrés vivió siempre como él quiso y hizo siempre lo que él quiso. Entonces, ¿qué más se puede pedir? No mucha gente puede decir eso, que haya hecho todo lo que haya querido en la vida. Él sí lo hizo. ¿Y sobre cómo recordará a su hermano dijo? Pues es mi hermano querido, mi hermano mayor, siempre me cuidó y qué te voy a decir, siempre estuvimos muy cerca él y yo y siempre tengo buenos recuerdos. Un hombre que fue un guerrero toda su vida, muy querido, tocó muchas vidas, muchas almas y que en paz descanse, ya era su tiempo. Si en este momento nos pudiera escuchar, que seguramente nos esté escuchando en alguna parte del universo, ¿qué mensaje le enviaría a don Andrés? Estate tranquilo, chato, y no hagas travesuras y pórtate bien. Para Ventaneando, con información de Germán Wink y Alejandra Sánchez. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.